Bueno, sí, la verdad yo salgo aburrido, porque en casa nosotros no podemos dar ese tipo de ventajas, nos equivocamos y jugamos con un equipo que tenía orden, que nos generó mucho peligro, pero bueno, como dices tú, ya toca analizar bien, profundo lo que se quiere y entrar a finales de buena forma. Sí, creo que al final con Roger y Sebas el equipo tuvo profundidad, que es lo que creo que nos hace falta, el equipo tuvo dinámica, en el primer tiempo era un equipo largo, perdíamos la pelota y quedamos expuestos para que ellos no metieran el segundo, en lo personal me desgaste mucho en el primer tiempo carreteando por querer llevar la pelota arriba, por no tirarla atrás, me desgaste demasiado y para la segunda etapa del desgaste lo sentí, pero Sebas y Roger entraron y nos dieron una mano importante. Bueno, en finales va a ser diferente, nosotros, y ustedes saben que junior en finales es otra cosa y vamos a sacar todo el poderío que tenemos y vamos a volver a ilusionar a la gente. Bueno, Roger es un jugador pase gol, un jugador que te puede dar mucha profundidad, un jugador que es inteligente y obviamente aquí más de local nos puede ayudar mucho porque los equipos se nos encierran y necesitamos esa clase de jugador.